Hola a todos, ¿cómo están? Parece que después de terminar con el pequeño arco de las carreras Chao y bases Badniks, tendremos uno más llamado la prueba de funcionamiento. Al parecer, una torre misteriosa apareció en el océano cerca de Seaside City, a lo que nuestros héroes van a investigar. Sin más dilación, ¡comencemos! Sonic, Tails y Belle caminan por una ciudad, y esta última pregunta si la restauración realmente la aceptará. Sonic declara que lo harán, ya que son super tranquilos y hay un voluntario que desea ayudar a otros que lo han pasado mal después de los eventos de la pandemia del metalvirus. Tails menciona que la restauración también ha estado trabajando para encontrar a cualquiera que todavía esté desaparecido, como el creador de Belle. Ella mira a la ciudad en ruinas y pregunta si están en el lugar correcto. Sonic confirma que lo están, con él y Tails llevando a la robot a un cobertizo de herramientas. En el interior, Tails inclina una pala de jardín, activando un ascensor que baja al trío. Tails dice que Amy y la restauración decidieron preservar las ruinas de la ciudad como un monumento a lo que la gente ya había perdido. En cambio, construyeron dentro de lo que sobrevivió. Cuando se abre el ascensor, Belle se presenta a la nueva sede de la restauración. Después de un momento, Sonic es recibido por una ansiosa Amy, acompañada por Jewel. Él le pregunta si había terminado con ser directora de la restauración, lo que ella confirma. Ella solo estaba allí para terminar algunas cosas y asegurarse de que Jewel estuviera bien. Tails dice que están aquí para darle a Belle un lugar donde quedarse. Jewel acepta, feliz de tener otro voluntario y amigo de Sonic. Ella pregunta qué tipo de habilidades tiene Belle, a lo que ella responde que la carpintería. Aunque sabe que no hay mucho trabajo de eso, Jewel cree que podría trabajar en el taller de máquinas. Ella le pide a un voluntario que guíe a Belle al taller de máquinas. Después de esto, Tails anima a Belle diciendo que lo hará muy bien y ella acepta esto nerviosamente. Amy y Jewel le dan a Sonic y Tails un recorrido por el nuevo cuartel general, explicando cómo creían que nunca lo superarían. Jewel presenta a los miembros del eje central y Amy menciona que si tuviera que hacer más papeleo para la restauración, gritaría. Pronto se encuentran con un voluntario que tiene información importante para Jewel. Mientras tanto, Belle recibe algunos comentarios desagradables sobre su apariencia cuando pasa junto a otros voluntarios. Una vez que la llevan al taller de máquinas, se encuentra con el voluntario principal a cargo de allí, quien le pide que tome una llave inglesa y le eche una mano con un sedán Tompa. Belle pronto mueve cajas mientras el voluntario trabaja en el auto, solo para que él vea que la cola de Belle se incendió debido a las chispas. Poco después, Belle le da un café, pero no le gusta. Tiempo más tarde, mientras carga una caja, se dice a sí misma que debe recuperarse, ya que fue construida para el trabajo, por lo que tuvo que dejar de preocuparse por lo que la gente pensaba de ella. Su cola queda atrapada debajo de una carretilla elevadora, lo que la hace soltar la caja. Cuando tira de la cola hacia atrás, accidentalmente patea la caja hacia arriba. La caja corta la cuerda que sostiene un bote, lo que hace que otros huyan. Mientras Belle piensa en cómo puede ayudar, Tangle salta y usa su cola para detener el bote, aunque pide ayuda para mantenerlo, ya que era muy pesado. Como Belle cree que ahora está libre, el voluntario del taller de máquinas la regaña, llamándola un riesgo para él y para los demás, y él no podría tener eso en su taller. Él le dice que se vaya, y mientras Belle trata de disculparse, Tangle interviene y le dice que se hará cargo. El voluntario permite que ambos se vayan, considerando que Tangle tampoco fue permitida allí debido a su incidente con el rodamiento de bolas. Mientras Belle afirma que esto es un desastre, Tangle no está de acuerdo, ya que era nueva y los primeros días siempre son difíciles. Mientras felicita a Belle por su patada, quien explica que sucede cada vez que se tira de su cola, Tangle está emocionada al saber que ella también tiene extraños poderes de cola y se presenta con ella. La Lemur desea seguir adelante y realizar acrobacias locas con Belle, esperando que suceda algo emocionante. La pareja escucha a dos voluntarios hablar sobre tormentas anormales que han estado ocurriendo a lo largo de la costa, considerándolas antinaturales y preguntándose si el Dr. Eggman estaba detrás de ellas. Tangle sonríe, mientras Belle anticipa nerviosamente lo que puede suceder a continuación. Tangle lleva a Belle y corre hacia el eje central para encontrarse con Sonic, Tails e Amy Ewell, que ya están comenzando su análisis. Ewell muestra la última imagen que tomó su drone de exploración antes de que la tormenta lo destruyera. La imagen es de una torre con una gran esfera de energía similar a una galaxia en la parte superior, rodeada por dos anillos. Tails señala la energía que proviene de la parte superior, lo que sugiere que algo tan poderoso afectaría la formación de nubes en el área, provocando tormentas. Ewell afirma que estaba más allá de lo que la restauración podía manejar, pero no podían dejar las aldeas en peligro. Sonic afirma con confianza que si Eggman estaba tramando algo, él y Tails lo manejarían. Amy interviene diciendo que se uniría para no perderse otra aventura con él. Tangle también desea unirse a ellos, solo para que Ewell la detenga y le diga que tiene tareas de inventario esta semana. Sonic intenta animarla, diciendo que la próxima vez que Eggman cause problemas, la llamarán. Belle piensa para sí misma en cómo él puede estar en la torre. Sin embargo, si ella dice que tiene que ir, todos los demás querrán saber por qué. Tangle se va a trabajar, pero Belle la detiene y le susurra que tiene una idea. Sonic, Tails y Amy más tarde llegan a la torre en el tornado. Sonic cree que Eggman puede estar construyendo algún tipo de máquina meteorológica y salta del avión para destruir algunos eggplants. Tails y Amy se unen a él para derribar una puerta del edificio. Después de irrumpir, el trio cae por una puerta desconocida. Mientras tanto, Tangle le pregunta a Belle si estaba segura de su plan, lo que lleva a la robot a preguntarle si quería ayudar a Sonic o no. Una vez que Tangle decide que sí, la pareja descubre un Extreme Gear. Tangle pregunta si podría hacerlo funcionar, a lo que Belle confirma. Mientras juega con el cableado, Tangle dice que se unió a la restauración cuando Jewel se hizo cargo. Sin embargo, ahora apenas la ve porque estaba trabajando duro para ayudar a los demás. Al reconsiderarlo, Tangle piensa en regresar. Luego, Belle logra que el vehículo funcione, lo que le permite a ella y a Tangle despegar con ella, para gran disgusto del voluntario del taller de máquinas. Tangle menciona que nunca antes había conducido uno de estos, y Belle responde que ya era demasiado tarde para preocuparse. De vuelta en la torre, Sonic, Tails y Amy se encuentran en una habitación completamente nueva. Tails descubre que la puerta que los conducía allí ahora estaba rota, sin posibilidad de reparación, lo que le hace creer que estaba sobrecargada cuando cayeron. A Amy le preocupa que haya disparado algún tipo de alarma, pero Sonic le da poca importancia. Contento de estar dentro del edificio en busca de respuestas. Continuando, Sonic encuentra un Eggbound y lo destruye, haciéndole creer que se estaban acercando, ya que donde había Badniks, era algo que valía la pena ir a explorar. Tails encuentra a Tiza y se pregunta por qué la tenía el Eggbound. Sonic y Amy le prestan poca atención y continúan, lo que molesta a Tails. 10 minutos después, el trío no ha encontrado nada. Tails decide probar algo. Dibuja una flecha con la tiza en una pared, y lleva a los otros dos a una esquina donde dibuja otra flecha. Regresan a la pared original, para descubrir que la marca que hizo Tails había desaparecido. Esto hace que Tails deduzca que el lugar está cambiando a su alrededor, a medida que lo atraviesa. Amy pregunta qué deberían hacer al respecto. El zorro dice que no tiene una respuesta, ya que todavía no pensaba más allá de eso. Sonic decide realizar su propia prueba para ver si el edificio puede seguirle el ritmo. Agarra las manos de Tails y Amy, y corre por los pasillos. Mientras lo hace, el trío se encuentra corriendo por un espectro de pasillos de colores. No solo están en diferentes direcciones, sino que los tres se ven reflejados. Sin saber a dónde ir a continuación, Amy le dice a Sonic que vaya más rápido. Sonic le pregunta si está segura, a lo que ella dice que no. Pero siente que si pudieran superar el laberinto, podrían romperlo. Sonic cumple, y viaja aún más rápido. Amy lanza su martillo a una pared, y Sonic lo patea para romper el laberinto. Sin embargo, el trío cae repentinamente en un espacio desconocido. Y aquí termina el video. Bueno, parece que tendremos nuevamente un poco de relleno. Pues son mini arcos que honestamente no destacan en mucho. Aún así me sigue entrando la curiosidad de ahora quién estará detrás de ese nuevo plan. Pues vemos que Bell tendrá mucho que ver. Y probablemente a su creador. Díganme qué les pareció este cómic. Y qué esperan de este pequeño arco. Déjenme sus comentarios. En fin, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!